Y lo que le quiero recordar a la people que está conectadísima hoy acá en el chat que va a ver este video en YouTube es ¿Qué pasa con los Dems Awards? Ya se cerraron las ternas, ya se cerraron los nominados Lo vi a Facu en su Instagram ahí con los stickers de preguntas interactuando con el público Vi que tuvo muchas respuestas ¿Cómo viene eso, amigo? ¿Qué pasa? El pibe cantor también que el otro día estuvo acá al mando transcribió las ternas desde el video que dijo que iba a ver, que iba a transcribir y demás ¿En qué situación estamos con estos? Estamos con muchas ganas de votar, amigo Yo quiero votar de Uña Me encanta que haya tantas ternas posibles, ¿no? Julio, querido Hay un montón de posibilidades Y algo que me gustó mucho que hicimos el año pasado lo vamos a repetir en este año que es junto a la gente elegir las ternas Y después obviamente también ¿Cómo se llama? Ellos terminan votando, pero además elegimos las ternas con la gente No, pero los que están adentro de las ternas ¿Cómo se llaman? Los ternados Ternados Nominados Ahí está, gracias, Mati Entonces, elegir primero las ternas porque nos fueron tirando ideas de cosas que no se nos hubieran ocurrido como por ejemplo Y colaboración y una esperada del año Eso está buenísimo y no se nos hubiera ocurrido a nosotros Después sí Facu con el bracito métrico Bueno Un gif de eso necesitamos Ridículo Sí, otra que me gustó Esta que te decía Regreso del año Que no entiendo a qué se refiere Porque puede Yo creo que hay Justo algunas figuras del hip hop Como puede ser Ponerle Lauren Hill O Nas Que sacaron material después de mucho tiempo Bueno, Lauren solo sacó una colaboración con Nas justamente Pero también podría ser en relación al freestyle El ponerle réplique Asesino Pero igual asesino por ahí nos dice No, yo no me fui nada Pero réplique sí Se fue Y volvió No, asesino sí Había dicho que Tenés razón Que no iba a estar Sabía Que no Sí Sí, sí, no sé Pero la verdad que podría estar Después me mandaron de todo Mejor barra que ya lo habían nombrado el otro día Bien, pero esa el año pasado no estuvo Y es muy buena Sí, ¿no? Porque incluso están esas barras que la gente se tatúa, ¿no? Sí A ver cuáles se tatúan Barra más tatuada Pero pará Muy buena Barra es únicamente en freestyle O puede ser tipo de una letra o una canción No, para mí es más de canción Ah, ¿sí? O no No sé Yo lo siento más de canción Después, nuevo artista me pusieron O revelación Habíamos puesto revelación el año pasado Que creo que ganó Tiago No me acuerdo No me acuerdo que no había Pero sí, aparte del revelación nuevo artista Pero pará Nuevo artista que sacó ahora su primer single Ponele Claro, es que qué determina el nuevo artista Uno que me pareció muy flashero Un chico de Mir Que me puso Mayor progreso del año ¿Qué es eso? Sean números, visitas, giras No Como re flashero, amigo No, 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 no sé Gazir, Maritea Pero ponele música En música ponele Tiago Es un progreso Y que si del año pasado Pero con ese O sea, arrancó un 2021 Bueno, claro Casi sin hacer música Y hoy es una estrella, amigo Claro O sea, es increíble Pero hay varios, me parece No sé si hay tres igual ¿Qué más? Yo había dicho algo sobre zapas Sobre ropa Ahí, zapas del año Zapa del año me reserva Para celebrarlo Te sacan ahí las de Bad Bunny En Argentina Perdí Tengo igual otra alternativa Porque me anoté en dos rafos hoy De uña, bro Ese arbolito Bizarrap del año También podríamos poner Mejor rapera Mejor freestyle Mujer Yo siento que El freestyle Involucra a mujeres y hombres Y voten a quien quiera Todas las ternas Creo que está Beef del año Que el otro día Lo habíamos comentado Esa está buena Beef del año Beef del año Yo tengo uno El otro día Y la big data del año Tiene que estar, amigo Big data del año ¿Cuál será la big data del año? Big data puede entrar también Las letras explícitas Total Sí, sí La ale data Ale data del año Ahí va Plusidata Plusidata Después habíamos dicho el otro día Freestyle de Dem del año, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos en la mesa Pibe Cantor Entrando a lo grande ¿Cómo anda la pipo? Y luego de romperla Con la copa Dem, amigo ¿Qué nos traes para las? ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? Para los Dem Awards Oh, shit, man Traigo algunas de las ternas Que propuso la gente Y sumé ya como prácticamente definitivas Las que habíamos ido tirando A medida que Impresionante Íbamos ahí rompiendo cada una de las datas Las que ya estaban para nosotros Disco del año en español Sí Perdón, perdón Vamos a volver a hacerlo en español y en inglés Eso a mí me gustó bastante Yo creo que sí Porque Si tenés que Como que hacer competir En español contra en inglés Quizá en inglés todavía sigue habiendo como Más industria Entonces Incluso te digo que Dentro del español A mí O sea Obviamente sería larguísimo Pero a mí hasta me cuesta poner Por ejemplo Podría poner solo argentinos Y otro con Gente que habla en español Pero de otros lados De uno Pero no Me parece que español y inglés Está perfecto Y está bueno Entonces Y va a dar muchos discos para votar Tremendo Que siga Frankito Ok Disco del año en español Disco del año en inglés Repetimos la fórmula Tema del año en inglés Tema del año en español Epa Pló Portada del año Pló Que vi Dijo del año pasado Portada del año Bien recordando que Leal La había ganado el año pasado Portada del año No hay en español en inglés Portada del año Ok Freestyle session del año Listo Esa me gustó Ese va Streetwear data con La zapatilla del año Si Zapa del año Zapa del año en inglés En alemán Siempre en alemán Claro Entramos en el territorio Freestyle herístico Batalla del año Bien Pará que esa no la tenía Ok Batalla del año ¿Ustedes no le agregarían Batalla polémica del año? Porque Tongo me parece Un nombre que no me gusta Uy Tongo del año No pero Tongo es mucho Que buen nombre Porque en general yo Pero yo Bueno si quieren poner Tongo del año Pero batalla polémica Se entiende Es un poco eso Un Deep Tongo Un Deep Tongo Literatura paz El año pasado hubiera ganado Filantropía el Tongo del año No shit Eh Puede ser Eh Freestyler del año Y después ya Metidos en el programa Top 5 del año Uh Me fui respondiendo Si no Top 5 del año Premio revelación del año Bueno hoy el top 5 del año Está bueno Ok Revelación no había Imagino que es en cuestión Eh De música ¿No? Sí O también se puede meter A Freestyle O podemos hacer una revelación musical Y una revelación freestyle Ok ¿No? Más escrito Revelación free Revelación free Revelación musical Revelación música De una De una Y esto Esto si es Habla hispana Ok Ah Exclusivamente Habla hispana Relaciones Perfecto De una Tengo cuatro más Antes de pasar a lo de la gente Outfit del año Me seba Eh Outfit del año Expláyate Ojo Eh Convéncenos Bueno igual hubo bastantes Bastantes Ceremonias Reitero No sé Los med Awards Muchas Datas de outfit En donde analizamos Los Las vestimentas De los freestylers Y de los músicos En un montón De ceremonias Espectaculares Increíbles Que yo creo Que si se meten Acá en el canal Y repasan Las datas De cada una De las batallas De outfit Vamos a tener Muchísima tela Para cortar Barras Oh Bueno Como venimos Con las parras Che arranque Cero cinco Cerré cuatro Vamos Tampoco cuatro Pero un 2.5 Tiraste otra amigo Verá que me voy a Me voy a sacar La presión De encima Pienso que en vez De outfit del año Podemos ponerle Piqueteros Ok Por el piquete Y que votemos Al que tenga El mejor piquete En general Que se haya vestido Mejor durante Todo el año Ok ¿No? Que puede ser ahí Un montón de rapa O que entren Tres alternativas De gente que se viste Muy peor Verá que me Ale a mi no me está convenciendo ¿Cuál? Outfit del año No me convence Solo quería decir El nombre piquetero Si no fuera Outfit del año Podría ser Merch del año Ok Un concierto Me se va Pasa que bueno Digo Desenchufado Bro Claro Si no después Es muy de internet Porque tampoco Que salieron tantos Merch acá Ok La dejamos Dejamos repicando Ok La dejamos ahí Otra de Que habíamos dicho Colaboración del año Colaboración del año Me gusta Tipo Fit del año Total Y tenemos Colaboración del año Y Fit inesperado Los dos O solo Fit inesperado Fit inesperado Está bueno Y hay dos más Show del año Show del año Que bien podría integrar La eterna entera Caña Hues Pero bueno Y Si El último Ok Totalmente Oye Bueno Show del año Y había quedado picando Barra del año Barra del año Me gusta Barra del año Va piola Y anoté Cuatro de la gente Que me cebó Descubrimiento del año Que es medio Primo hermano De revelación No Es el revelación Con otro nombre Ok Algo que decía Facu Mejor regreso De artista Old school A mi me recontra Sirve No te sirve Julio Me da un poco de asco No Por qué No sé Que es eso Ah bueno Y Mejor respuesta De batalla Que también estaba Como mejor acote Pero Puede ser Mejor punchline Por ahí Pero también es difícil El punchline del año El punchline del año Te sirve el punchline del año El punchline de honor Acá estamos con muchos premios Para los raperos Para los productores Que en inglés Que en español Todos estos Ya son todos famosos Bro Yo le quiero dar un premio A alguien del chat Alguien que haya estado Todo el año Que esté bancando los trapos Tipo Cambert es un Suscriptor del año Albarenga es otro Pa of Daddy es otra Que siempre está en el chat Y que hicimos una vuelta Hicimos una nota épica Necesito ahí Marcelo Khan Para la people Son un par que está siempre Mandamos un shoutout a Marcelo Khan Quizás en el jueves pasamos Ahora que estamos con el balón de oro Toda la champions Y toda la bola El once ideal de suscriptores O de oyentes ¿Te sirve? No, no Vamos a ver A ver quién lo vota A ver quién vota once Suscriptor del año Vamos a poner Suscriptor del año Con toda Y falta Falta rapero del año Que nos pusimos O artista del año ¿No? Bueno O rapero del año No, artista Está bueno Uy, a mí no tengo una gana de votar Me uña, bro Pero también en inglés Ya me cae la gana de votar ¿El más hater del año? No ¿Qué dice? El once picante Ya que estamos con el once Se vienen las fiestas Y todos tienen que comprar en Eleven Games Eleven Games Eleven Games Eleven Games ¿Qué más? ¿Baneado del año? No Cuatro por cuatro del año No Mirá para el arbolito Uno de estos Pegás en Eleven Games Quedás como un campeón Es más Vale comprarlo Envolverlo Pedirlo para regalo Y autorregalártelo Eso es lo que haría yo Single del pueblo del año Esa es difícil Está buena, eh Me re gusta De todos los que pasamos Lo que pasa es que De última podemos hacer menciones honoríficas Digo Elegir cuatro singles del pueblo Y son como Mencionados honoríficamente Como cuatro grandes singles del pueblo Me cedo No, porque Es que yo no sé si puede poner con el link Para que la gente lo vea Porque si vos ponés el nombre de los temas Bueno, pero los pasamos ese día Igual es como el último programa Ah, pero no está mal Por ahí que Esa la votemos en ese mismo O es muy difícil No, puede ser Como esa Por ahí sí Lo escuchamos y lo votamos Para que en el formulario Este el voto de la gente Vamos a ver si se puede poner el link Quizás se puede Ahí en el formulario Poner tipo el videito Bueno, la dejo ahí Puede estar buena ¿Usted tiene ahí Todo el resumen De todas las ternas Que estamos nombrando Hasta el momento? Vamos a ver Si las tengo todas Vamos a darle Artista del año en español Artista del año en inglés Productor del año Vamos a poner también En español Y productor del año En inglés Barra del año Barra del año Show del año Fit inesperado Colaboración del año Revelación music Revelación free Portada del año Freestyler del año Disco del año En inglés Y en español Batalla del año Top 5 raperos De los que se hayan hecho De los que se hayan hecho acá Entrevista Freestyle del año Que se haya hecho acá Plucidata del año En inglés y en español Beef del año Beef del año Y zapas del año Eso es todo lo que tenemos por ahora Mejor minuto de Copa DEM Revelación de Copa DEM Bueno, eso está bueno Que nos está faltando La canción del año El beat del año Eso puede estar bueno Sí, sí Beat del año Tiene que estar sí o sí Canción del año también En inglés y en español ¿O no? Sí ¿Y qué habías dicho vos recién? Ah, lo de Copa DEM No está mal Revelación de Copa DEM ¿No? A mí me sirve un montón Porque hubo un montón De data Sobre todo cuando Los pibes vinieron acá Tiraron poderes a lo loco A mí me parece Que hay una boche De una, de una Hermoso La revelación de la Copa DEM Es el pibe cantor Si vos te la tuvieras que Que jugar acá Ni hablar En revelación de Copa DEM Y tuvieras que elegir cuatro Elegite cuatro Si tengo que elegir cuatro Yo te lo digo así nomás Los cuatro de la semi Dale Doug Feiner Sí Mito Freyja Mito Y Mr. Bass Y Mr. Bass Y Mr. Bass Tremendo, amigo Pero la verdad que regaló Momentos Ricky y la Copa Así que Yo creo que si hay Una revelación Total, total Creo que Send Y Frey Como los dos Sobre todo Send Creo que no estaba tan En el panorama Al menos yo no lo había visto nunca Perdón Y la rompió, amigo Y yo a Freyja No la conocía La conocí Cuando empezó a mandar Los videos Para participar acá Y de repente Y de repente la empecé A ver en otros lados También Me pasó exactamente igual Y que dije Ah, esta piba Estaba activa Total Total Me pasó igual Y me pareció muy buena Como para no haberla conocido antes O sea Y además cantaba Muy lindo Muy bueno Increíbles momentos Los que me llevaron a tonguear Mito No sé si Si entra como revelación Porque nada Ya estaba revelado De hace rato Mito acotando Tiene miral Hijo de puta Rebelde sin causa Revelado sin pausa Bueno ¿Qué más? Me encanta, amigo Están on fire esos premios ¿Cómo va a votar la gente? Vamos a hacer Primero La selección De los ¿Cómo dijiste, Mati? De los nominados De los nominados Junto a la gente Que nos van a hacer acá en los comentarios Una vez que tengamos Ahí ese mix entre Los comentarios Y lo que nosotros consideremos También que tiene que estar Que me parece importante Que no hicimos El año pasado Que mucha gente dijeron Loco Queremos saber ustedes también A quien quieren Yo por las dudas del otro día Ya los mandé para tenerlo ahí De una, entonces Me da curiosidad a mí mismo De qué pensaba yo mismo Vamos a ponernos otros Algunos Otros La gente Ahí en los comentarios del video Y vamos a hacer ahí Un sitio web De estos Que nos facilita Google Y van a votar La gente va a votar De una ¿Querés leer por última vez Todas las ternas? Para que la gente Las tenga ahí Fresquitas Artista del año en inglés Artista del año en español Suscriptor del año Productor del año en inglés Productor del año en español Barra del año Show del año Fit inesperado Colaboración del año Revelación de Copa Dem Beat del año Canción del año En inglés y en español Revelación de música Revelación en free Portada del año Freestyler del año Disco del año en inglés Disco del año en español Top 5 raperos En este programa hermoso Que se llama Dem Hip Hop Disco del año en español Disco del año en inglés Batalla del año Dem Freestyle del año Plusidata del año Beef del año Y Zapas del año Las Zapas del año Son las mías Amigo Miró que Muy lindas La verdad que Estuviste muy bien Me encanta Recontrablece Esa Suela Medio tornasolada ¿Viste boludo? Como me ceba el tono Son distintos Vi una paloma Que tenía el mismo color ¿Viste? Porque a veces Las palomas Vienen medio tornasoladas Es rarísimo Es cierto amigo Es un bicho tan feo Que a veces Viene bien Que no entendés Como Sí Parece que Como que tú dices Lentejuelas Ahí es como ese Violeta negro Pero bueno Así salió Bueno así que Tienen que dejar acá Sus opciones Sus opciones A todas estas ternas Sí señor En los comentarios Que los va a recopilar Pibe Cantor Y va a Pibe Cantor con culo Le voy a dar una mano Bueno entonces En una sola cosa Le voy a dar una mano Esto se va a estar definiendo La semana que viene Entre lunes y miércoles Sí señor No Las nominaciones El viernes Ah el viernes Ya hacemos las nominaciones Si votan Desde el viernes Hasta el miércoles Para votar Perfecto Bueno pero acordate El viernes vos nos vas a estar Pero las nominaciones Van a estar el viernes Ok Ok Yo voy a inaugurar igual Aunque no venga Ok Bueno el viernes Me encargo de los invitados Dale papá Voy a hacer un especial Vamos Sorpresa Estos últimos programas Se van a descontrolar Solo voy a anticipar eso ¿Vienes no? ¿Vienes no? Para la temporada que viene Oh shit Vamos Bueno Entonces está todo ready Damos todo blessed Algo más que le querramos Avisar a la people Además de que este miércoles Se viene un programón Y se marca la última semana De 2021 ¿Cinco programas? O cuatro ya O cinco además de este Miércoles, viernes Lunes y miércoles O sea Ahora son cuatro Son cuatro Cuando terminemos este Son cuatro Hace dos horas eran cinco Y ahora No No ¡Gol!